Y aquel espejo que no ves Ahora conserva una sonrisa de ti Una chaqueta con tu olor Y el eco de tus huevos Me hace recordar tu boca Y me repite que te quiere Me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobe el infierno Se soroja mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Tú en los sueños No es gana el vacío que tú me dejaste No logro olvidarme de ti Me falta todo Me falta todo Me falta una sonrisa de ti Tu rosa quiere por tu olor, que me pude a tu suavecón, que me hace recordar tu boca. Siempre repite que te quiere, que me hace recordar tu nombre. Me falta todo, si tú no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el cielo, desfruta mi alma por ti. Me falta todo, si tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú me dejaste, no logro olvidarme de ti. Me falta todo, todo. Me falta todo, si tú no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el cielo, desfruta mi alma por ti. Me falta todo, si tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú me dejaste, no logro olvidarme de ti. Me falta todo, si tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú no estás, con los sueños. Me falta todo, si tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú no estás, con los sueños, cuelgar al vacío que tú no estás, con los sueños. ¡Abrigada!